La gimnasia artística es una disciplina que consiste en la realización de una composición coreográfica combinada de forma simultánea y una gran velocidad y movimientos corporales. La gimnasia se trata de un deporte olímpico que tanto hombres como mujeres compiten por separado en diferentes aparatos. La Academia de Gimnasia Artística de Coahuila tiene 90 niñas y manejan las categorías desde premivel que son abajo de 3 años y hasta los 18 años. Soy Joel Gustavo Díaz Batres, estoy a cargo de la Academia de Gimnasia Artística de Coahuila. Mira, el motivo de la reunión es que cerramos un ciclo, vamos a empezar un nuevo ciclo, lo hacemos con una exhibición, con algunas niñas que ya competieron, con las niñas que se están preparando para competir y pues es motivante para ellas, se les da su premio a su esfuerzo de todo el año, de su trabajo de todo el año. Y que para el lado del sur de la ciudad pues también se puede, porque todo esto estaba hacia el norte, ahora lo trajimos al lado del sur de la ciudad y estamos haciendo buen trabajo. Y aparte tenemos la experiencia, ya tenemos 15 años en esto como entrenadores, entonces pues tenemos la experiencia y la capacidad y aparte pues estamos calificados. Ellos vienen de la Copa Clás que se realiza cada año en la ciudad de Monterrey y a pesar de la poca experiencia en esta disciplina por parte de algunas gimnastas, el esfuerzo y la dedicación se vieron reflejado en esta copa, trayéndose medallas de plata y de bronce. Yo soy Carolina y me gusta la gimnasia porque hago ejercicio. Yo me llamo Michelle y me la pasé muy bien en la última competencia que fue en Monterrey. Yo soy Marifer, me gusta mucho la gimnasia porque me entretengo y juego con mis amigas. Me gusta la gimnasia. Para RCG Deportes, Luis Úñigo.